Ayer a las 6.43 minutos de la tarde nos enterábamos del triste deceso del cacique del Este, como se le solía llamar, amable Aristi Castro, un ex senador y también importante pues miembro del Partido Reformista Social Cristiano. Hoy nos dice adiós. Nuestras cámaras están allí. Llegamos muy temprano y en breves instantes estaremos haciendo conexión con nuestra compañera Gioconda Paulino en directo desde la provincia de la Altagracia que hoy llora y despide por todo lo alto a quien fuese un hombre que al entendido de muchos y de otros pues se dio por entero. Así que paz a los restos de don amable Aristi Castro y con él nos unimos por supuesto a todo el llanto de la provincia de la Altagracia. Vamos pues por supuesto nosotros unirnos en ese clamor generalizado desde que nos enteramos de la información pues por supuesto que automáticamente las redes no se hicieron esperar. Estaba un tanto digamos que ausente de la vida política. Estaba pues ya trabajando un poco más tranquilo, más en casa, más como orientador, más como asesor y demás. Y bueno su hija era la que ya había asumido la tutela. Carina Amable. Vamos a conectar precisamente con nuestra compañera Gioconda Paulino. Está allí nuestras cámaras presentes en el último adiós a don amable Aristi Castro. Adelante Gioconda, buenas tardes. Gracias Alex, muy buenas tardes. Desde tempranas horas de la mañana de este lunes decenas de personas acuden aquí a esta que en vida fuese la residencia de amable Aristi Castro. Decenas de personas han llegado bajo llanto, tristeza y consternación hasta esta quien en vida fuese la residencia del político a dar el último adiós. A quienes definen como un hombre que lo dio todo por los menos favorecidos tanto de esta provincia como de todo el país. El ex senador en siete ocasiones de la república y expresidente dos veces del senado no recibirá los honores del lugar ya que en vida pidió que no fuese honrado con estos honores ya que siempre se caracterizó por ser un hombre del pueblo. Y lo único que pidió es que todos los municipios de Higüey acudiesen hasta su residencia para darles el último adiós. Escuchemos que dicen algunas personas que fueron compañeros a nivel político de este legendario político dominicano, así como de gentes que este le ayudó a lo largo de su vida. Escuchemos. Nosotros como organización radical y sobre todo el transporte de la república dominicana a lo largo de su vida vivimos esternamente agradecidos del apoyo que amable nos dio a nosotros. Incluso muchas delegaciones que están en este punto del país que estarán aquí cumpliendo con amablemente. Porque siempre se colocó del lado de los transportistas civilizados y del venado. Por otro lado, nosotros estamos pidiendo un hermano, una familia, un amigo. Alguien que estuvimos muy cercano desde hace muchos años. Era mi hijo, de mi papá y de todo de la vida. Yo me llamo Boludia Tremana. Yo desayunaba a mis hijos cuando llegaba a tener una mamá. Para mí, después de que yo era un dios en la provincia, traía parte de la república porque él fue el candidato y lo conocían a donde quiera. Un hombre, dinero para operaciones, para todo, en toda su vida. Se da el recuerdo de la provincia de Tremana y de parte de la república. Él le había dicho a sus familiares que no quería mayores honores y que lo que quería era que la mayoría de sus ciudadanos, los que vivieran aquí en su casa, donde le esperaban aquí afuera, que cuando él estaba aquí, siempre había multitudes. Los que somos higoyanos, conocemos esta experiencia. Aquí en la casa, ya en la medida de lo posible, le atendía a todos. Entonces, él quería que precisamente le guardaran ese silencio, diríamos nosotros, y ese duelo aquí en su casa. Así que, yo creo que más bien se está cumpliendo una orden familiar, porque siempre depende de la familia y los familiares toman mucho. Alex, precisar que hasta esta residencia ubicada en las proximidades de la Basílica, Nuestra Señora de la Altagracia, continúan llegando personalidades de todos los sectores de la sociedad, tanto político, empresarios, como gente del pueblo que eran muy querida por amable Aristi Castro. Como pueden ver, continúan personas visiblemente tristes, llorando, que vienen a dar el último adiós al político, que ellos definen como una persona que siempre estuvo al lado de ellos para apoyarlo en los momentos más necesitados. Vamos a tratar de conversar con el senador por la provincia de Higüey, quien va a referirse. Unas breves palabras sobre el senador. Primero, un ambiente de mucho dolor y tristeza aquí, no solamente los familiares, doña Andrea, los hijos, los sobrinos, los nietos, sino todos los allegados, que son la mayoría de los santagracianos. Lo que tiene que ver con la zorra fúnebre, yo me comuniqué ayer, a punto supe de su muerte, con el presidente del Senado, Eduardo Estrella, y todo depende siempre de la voluntad de los familiares. Y la voluntad del mismo don amable, a través de sus familiares, era que quería que lo enterraran sin honores y que precisamente tuviesen un día de duelo aquí, donde él recibía a todas las personas aquí en la calle. Entonces quería que ahora entraran y le repidieran ya en su propia casa, donde recibió a tanta gente. Los familiares, entonces, en cumplimiento de su voluntad, pues han decidido, como tú puedes ver, pues un primer día de duelo aquí en su casa, como él pidió, y un segundo día de duelo en la basílica y luego ya el funeral. Así que es la voluntad del don amable. Como siempre vivió una vida así, simple, sencilla, pues que en sus últimos días aquí en la tierra, en ese sentido ya, como en sus honras fúnebres, fueran aquí en su casa. Y obviamente ya por decisión de la iglesia, también un día de duelo en la basílica. Como escucharon, a partir de mañana, la alcaldía municipal de este municipio de Higüey declarará siete días de duelos en honor a quien en vida fuese uno de los políticos más queridos de aquí, de esta localidad del este del país. Precisar también que amable Aristi Castro fue candidato a la presidencia por el Partido Reformista Social Cristiano. Además, fue fundador del Partido Liberal Reformista. El político que falleció este domingo tras sufrir un infarto fulminante nació en la comunidad El Bonao, en Higüey, provincia de la Altagracia. Era hijo de Luis Aristi y Olivia Castro, quienes se separaron cuando él tenía al menos tres o cuatro años de edad. A su corta edad se vio la necesidad de trabajar como limpia bota y caltero. Destacar que la alcaldía municipal ha solicitado, como ya les mencioné, siete días de duelos al Consejo de Regidores. Ciudadanos de esta provincia continúan, como pueden ver, acudiendo aquí a darle el último adiós. Destacar que el día de mañana se le realizará una misa de cuerpo presente en la iglesia, en la catedral Nuestra Señora de la, en la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, a quien en vida fuese uno de los políticos más renombrados de esta provincia, la Altagracia. Posteriormente, sus restos serán sepultados pasados las tres de la tarde de este martes. Nosotros continuaremos aquí en la residencia de amable Aristi Castro para llevarles todo lo relativo al velatorio de quien en vida fuese siete veces senador de la República y candidato a la presidencia. Es toda la información que tenemos por el momento desde aquí, desde el municipio de Higüey. Ahora retorno contigo, Alex, allá a los estudios. Muchas gracias, Yoconda. Sin duda es un hombre que navegó por el mundo empresarial, pero también un importante político del país que hoy nos dice adiós. Es ley de vida.